Ahora que te pasa, Chabela, tranquilízate, Chabela, cálmate, cálmate, cálmate ya Ahora que tiene, Chabela, ¿qué haces con la mano? Tengo vergüenza, no sé ni por dónde empezar, padre Es que todo es por mi culpa, por mi grande culpa, por mi culpa Por no poder iniciar a la tentación ¿Qué? A la conscupiscencia La conscupiscencia, conscupiscencia Eso, eso, padre Al demonio del mediodía, padre Pero fui débil y caí, padre No te entiendo, ¿qué? Límpiate esos mocos ¿Te caíste en dónde? ¿De qué estás hablando? Es que yo me inscribí a uno de estos clubs ¿De estos qué? De los clubs De los corazones solitarios, padre Y empecé a tener correspondencia con un hombre Padre, padre ¿Qué cartas me enviaba? Pedí unos poemas Lindísimos, padre Eso no es pecado, Chabela Ya lo sé, padre El problema fue cuando yo... Ay, no sé qué me pasó, padre Ay, cálmate, por favor, Chabelita Por favor, reina mía A ver, ¿qué pasó, nena? A ver Es que me empecé a imaginar ¿Cómo la tendría? Pécora, esta potterba No tengo Es que uno está sola, padre ¿Qué? Uno está sola Necesita, aunque sea de fantasías, padre Yo me dije El autor de estos poemas debe tenerla firme Aterciopelada, gruesa, sostenida Respétame y respeta esta casa ¿Por qué me pega, padre? Y todavía lo preguntas, Pécora Proterba Majadera Yo estoy aquí para confesar No para estar escuchando tus morbosidades y tus disparates Pero... Bueno, todo fue en la imaginación, ¿verdad, hija? No No, hombre Llegó el momento en que tuvimos que conocernos Ay, perdón Chabela, ¿qué pasó? Es que... La sentía delgadita, papá Sin fuerza Era un chorrito, hombre No sabe la discusión tan grande que yo... Yo sentí Ya, ya no sé cómo cortarlo, padre Yo no quiso salir con un hombre que la tenga así Chabela, por favor Además Todos somos hijos de Dios No discrimines a nadie Además, mucho menos Por su físico Es que... Es que yo sé que eso no es todo, padre Pero... Pero si tan siquiera la tuviera como la suya, padre Yo me quedaría conforme, padre ¿Por qué me tengo, padre? ¿Qué te está pasando a ti? ¿En serio no sabes por qué? Descastada ¿Eh? ¿Sabes cómo la tengo? ¿Eh? ¿Qué vas a saber cómo la tengo yo? Después de tantos años Mira, ya se la conozco hasta dormida, bebé Pues dormida estará siempre No, hombre, si siempre la tiene hasta arriba Bueno, a veces es como ahorita así un poco abajo, ¿no? Mira, Chabela Chabela, por el amor de Dios ¿De qué estás hablando? Pues de la voz, padre Se la tiene bien sostenida, de veras ¿Estás hablando de la voz? Sí, padre ¿De el poeta y mi voz? Sí, de él, sí Es que la tenía así de chisgatito ¿Qué le pasa, padre? Nada, nada Estoy pegando en la banca Ay, Dios mío Mira, dile que haga gárgaras con alumbre Para que su voz se haga rasposa y fuerte Como a ti te gusta, Chabela Gruesa, pues ¿Ya se aterció, pelada? Ay, qué bonito Ay, muchas gracias Yo quería sin usted Ya, ya vete, Chabela No, no me llenes de mocos, por favor Ya vete, ya vete Ándale, Chabela Es usted una luz Sí, sí, hija, sí Ándale, Chabela Aterciopelada y firme Juventud, divino tesoro Te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro Y a veces lloro Sin querer No, pues sí Si la tengo aterciopelada Ni lo sabe Si había caído 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 Ni lo sabe si había caído